Primer invitado del programa del día de hoy, Marcos Calvente. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola Marcos, bienvenido. Un gusto. Bueno, gracias. Un placer recibirte. Bueno, lo presentamos. Marcos es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Muni y Guaymallén y viene a contarnos sobre esta inauguración de un nuevo parque urbano. Es el parque urbano interdepartamental. Sí, es así. Entre Guaymallén y... Guaymallén. Muy bien. Le llamamos parque interdepartamental porque la obra se desarrolla en espacios de las dos comunas. Claro, está ahí en el límite. Claro, inicia en Guaymallén, entra al departamento de Guaymallén y termina en la estación Progreso, que es parte de Guaymallén también. Perfecto. Entonces estuvieron trabajando de manera conjunta. Entre los dos municipios, entre la municipalidad de Guaymallén y Guaymallén y Guaymallén, realizamos esta obra, que es un parque lineal que vincula la estación Mitre en Metrotranvía con la estación Progreso. Perfecto. Estamos viendo un poquito las imágenes de lo que fue esta recorrida, viendo a ambos intendentes ahí celebrando lo que es la inauguración de este nuevo parque urbano, que hasta el momento, ¿qué había en ese espacio? Eso era una zona abandonada y era el lugar donde se depositaban escombros, basuras, había malezas, así que era un basural, una zona oscura e insegura. Con esa obra la hemos rehabilitado el lugar, ahora es un lugar de paseo, es un lugar acondicionado para realizar actividades. Tiene una ciclovía, lugar para los peatones y espacio verde para actividades recreativas. Excelente, con árboles, con buena iluminación, también que lo convierten en un lugar más seguro, tal cual, para que uno pueda ir con los chicos, para que ahora en el verano y que se van poniendo los días lindos también pueda ir a tomar unos mates y que no tenga que sufrir un hecho de inseguridad, que en estos lugares por ahí un poquito desolados, lamentablemente pasan estas cosas. Exactamente, ahí a metros está la costanera que genera también un espacio oscuro y vacío, entonces se generan muchos hechos de inseguridad que ahora con esta obra se van a ver mitigados. Excelente, bueno, ¿y cómo ha sido trabajar en conjunto los dos municipios? Digo, empezaron con algunas reuniones, de a poquito gestionando este proyecto y ahora, bueno, al verlo realizado me imagino la satisfacción de poder concretar un nuevo proyecto, ¿no? Sí, sí, en realidad con distintos municipios y con distintas entidades públicas nosotros realizamos actividades en común. Con Godoy Cruz ya hemos realizado otras actividades, pero esto es una muestra cabal de que se puede articular entre municipalidades y entre municipalidades y otras entidades públicas. Así que estamos muy contentos de haber materializado esta obra y de haber realizado en conjunto con otros municipios. ¿Cuánto fue más o menos el tiempo del proceso para poder concretar este parque? ¿Cuánto demoraron en la puesta de valor y demás en poder construirlo? Nos llevó cerca de un año porque se tuvieron que hacer gestiones en los entes públicos porque era un espacio que pertenecía al ferrocarril. Además de eso, se realizaron obras, como veíamos ahí, ese puente, esa estructura metálica que se ve en imágenes, que son obras complejas que lleva tiempo materializar y tuvimos que instalar eso cruzando el Sanjón. Así que... Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué cruzaba ese puente? Es el canal Cacique Guaymallén que lo cruza y ese puente sirve a los efectos de continuar la ciclovía. Ah, perfecto. Es para los ciclistas y los peatones ese puente, específicamente. Cada vez más departamentos de la provincia trabajan en la puesta en valor del espacio público. Hace años atrás, en este lugar te encontrabas con un espacio baldío, abandonado. Bueno, lo mismo pasaba con las calles del departamento de Guaymallén, muy dañadas. Y de a poquito van trabajando en este tiempo para que el departamento sea un lugar más habitable, en definitiva. Totalmente, más confortable. Cada vez más guaymallinos se sientan orgullosos del lugar donde viven. Sí, exactamente. Hay que lograr generar espacios urbanos de calidad para que la gente los habite y los ocupe. Ese es el verdadero objetivo de todo esto. Pero aparte, también en paralelo hay que trabajar en dotar de infraestructura social básica, agua, cloaca, drenaje. Entonces hay que trabajar en paralelo en esas dos actividades y en la comuna estamos desarrollando eso. Hemos realizado un plan descomunal, inédito, en drenajes urbanos desde hace seis años. Así que vamos en paralelo en estas dos actividades. Generar espacios urbanos de calidad para que la gente se sienta cómoda y los use, seguros. Pero aparte, generar redes de agua, de cloaca, canal y drenaje para que la gente deje de inundar si tenga servicios básicos de calidad. No, sin duda. Es que lo del parque es lo que se ve. Es lo bonito. Uno va a ir por la costanera y va a decir, mira qué precioso que ha quedado este lugar, pero también está bueno saber lo que hay por debajo de la tierra, que es fundamental. Ahí también veíamos en los videos de inauguración la intervención de algunos chicos que plantaban árboles y demás. Sí, fue una actividad hermosa. En uno de los espacios verdes convocamos a dos escuelas, una de Guaymallén y otra de Guaycruz, para que en conjunto realicemos la plantación de esos árboles. Entonces, aparte de dotar ese espacio de arbolado público, generamos conciencia en los niños para el mantenimiento del arbolado público, que hay un desafío muy grande ahí desde el punto de vista cultural. Y en Mendoza la relevancia que tiene el árbol es significativa. Así que estamos trabajando fuerte en iniciativas de esa índole. Bueno, recordemos que el mes que pasó, el mes de agosto, fue el mes del árbol y se llevaron muchas actividades en el marco de esta celebración, con lo que tiene que ver con la conservación de la flora silvestre, de la flora nativa y bueno, de la plantación de árboles que son tan importantes sin dudas. Tiene muchos parques Guaymallén, es un departamento muy grande, el predio de la Virgen forma parte del departamento, muchos espacios verdes. Ese es el segundo espacio verde más grande de la provincia. Primero está el Parque General San Martín y después está el Parque del Acceso, que le llamamos nosotros, que lo hemos acondicionado, hemos plantado mucho árbol, pero le hemos dotado de infraestructuras, ciclovías, esquinas inclusivas y demás. Sí, está muy bien mantenido todo el acceso. El traslado público, ¿se acuerdan? Que antes era un espacio muy oscuro y difícil de habitar. Aparte porque hay mucha gente que ahí transita justamente para hacer deportes, que van a correr, van niños, tiene mucho flujo de gente, está bueno que se mantenga. Y se ha incrementado mucho el uso de ese espacio, porque había gente que antes, al no tener condiciones, iban al Parque General San Martín y ahora deciden quedarse o realizar las actividades ahí y eso evita el traslado y la congestión vehicular y demás. Sí, de cierta manera también fomenta la actividad física que es tan importante. Claro, exactamente. Porque uno cuenta con el espacio, vos pasás por el Parque del Acceso Este y ves, chicos que están jugando a la pelota. Yo he visto hasta chicos haciendo karate. Sí, todos. Con los trajecitos de karate los he visto ahí. Gente que sale a pasear a la mascota, que sale a jugar con los chicos. Está buenísimo que cada vez haya espacios más propensos para hacer este tipo de actividades. Bueno, Marcos, ha sido un placer que nos hayas acercado esta información. Felicitaciones a la Muni de Guaymallén y Guaycruz por haber trabajado en conjunto. Está buenísimo que también desde los municipios puedan demostrar que no hay tantas grietas, como se cree, que se puede hacer actividades en conjunto, que se puede trabajar de manera armoniosa, pensando en el bienestar de todos los mendocinos. Seguro, es lo más importante. Un placer, Marcos. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias por la invitación.